Bueno, seguimos nosotros aquí platicando con los que serán nuestros próximos secretarios, bueno, mejor dicho, ya son nuestros nuevos secretarios de gobierno aquí en Guanajuato, y hoy me encuentro platicando con Lisette Galván, quien es la secretaria de Cultura aquí en el Estado de Guanajuato. Lisette, bienvenida. Al contrario, Víctor, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Al contrario, Lisette, lo decía antes de entrar al aire, qué bonita secretaría, la cultura, porque eso creo que nos da identidad como Estado, el tener la cultura es impulsar lo que es nuestro Estado. Es muy importante lo que dices, porque para mí Guanajuato es una potencia cultural. Todos somos realmente hacedores de cultura y están quienes se dedican a ello y quienes gozan de consumir cultura. El nuevo reto de la secretaría es llevar todos estos contenidos culturales de calidad a los 46 municipios. Todo un reto, pero también un área de oportunidad increíble, porque como tú decías al inicio de esta entrevista, la cultura tiene una incidencia directa en la población. Te puede realmente generar tejido social y puedes combatir muchos de los problemas que tenemos como seres humanos. Entonces, a mí me emociona muchísimo transitar de este Instituto de Cultura a la nueva Secretaría de Cultura y poder cumplir con la meta que nos ha puesto la gobernadora de llegar a los 46 municipios a través de algo que no es ornamental, sino que es una herramienta poderosísima para mejorar nuestro Estado. Es algo no tangible, pero al final de cuentas se siente dentro del Estado de Guanajuato. ¿Cuál será el eje rector de esta secretaría? Para nosotros el eje rector es la cultura para todos, reconocer que todos tenemos derecho a la cultura y que los espacios de nuestra infraestructura cultural, que son maravillosos, realmente puedan ser gozados por todos los ciudadanos de Guanajuato. Tenemos lugares magníficos, tenemos un Teatro Juárez, tenemos en Celaya, por ejemplo, un Francisco Eduardo Tres Guerras. Hay espacios incluso dedicados a la cultura, en el caso de Celaya, una casa de la cultura, una casa del diezmo, pero muchas veces los ciudadanos, es la percepción quizás muy personal, pero que los ciudadanos dicen, cultura, ¿para qué? ¿para qué voy para allá? ¿Cómo incentivar a los ciudadanos a consumir cultura? Es que yo creo que la cultura a veces ha sido entendida como algo que se puede guardar como en un frasquito de formol. Lo que realmente nosotros queremos hacer es dinamizar nuestra propuesta cultural, traer la valor presente y volvernos relevantes para los ciudadanos. Los ciudadanos saben lo que les gusta consumir, saben lo que les gusta ver y dependerá de nosotros de poder realmente dar una oferta de calidad en cada una de las audiencias, porque no es lo mismo un niño de Celaya, como los del Conservatorio de Morelia, que otro niño que está acostumbrado a que a sus papás los lleven al Cervantino. Entonces tendremos que medir muy bien esas audiencias y generar productos culturales del agrado de cada uno de los públicos con los que vamos a trabajar. Por un lado está el público, pero por otro están los generadores de la cultura, los grupos de teatro, los grupos de música, las sinfónicas, los artistas plásticos, en fin. ¿Cómo buscar, incentivar, qué se va a hacer desde la Secretaría de Cultura para incentivar a los creadores de cultura? Pues mira, creo que la gobernadora fue muy lista en escucharlos ya en una sesión y realmente convertir el instituto a esta Secretaría de Cultura. Esa fue la primera iniciativa de la gobernadora que ya está reconociendo que era necesaria una Secretaría generadora de políticas públicas. Nos interesa seguir con esta escucha atenta que hizo la gobernadora a través de nosotros y realmente poder profesionalizar todos nuestros campos para que Guanajuato sea o siga siendo reconocida como una potencia cultural, no nada más a nivel local o nacional, pero también internacional. Sí, creo que eso es básico para que siga habiendo cultura. Debemos incentivar a los creadores de esa cultura. Totalmente, a los creadores y a los no creadores también. Cultura para todos. Secretaria, el mensaje para los guanajuatenses. No se pierdan en Celebrantino que empieza el 11 de octubre. Será una fiesta maravillosa donde el estado invitado es Oaxaca y el país invitado es Brasil. Pues ya tiene la primera tarea en puerta. A unas semanas, a unas semanas. Estoy a unos días de inaugurar ese precioso festival que lo mismo hace que Guanajuato luzca a nivel nacional e internacional. Secretaria, muchísimas gracias por estos minutos que nos regaló. Y pues bueno, vamos a estar muy al pendiente de lo que venga, además del Cervantino, todos estos proyectos por parte de la Secretaría de Cultura. Por favor, es necesario que tu público siga enterándose de todo lo que vamos a dar como Secretaría de Cultura. Muchísimas gracias por este espacio. Al contrario, muchísimas gracias, secretaria. Gracias.